Este es el único momento de toda la noche en el que Xavi estuvo sentado. Cuando empezó el partido, se puso a dar órdenes en la banda y ya no volvió a parar. Pide cuidado, para adelante, pero con ojo. Pide intensidad. Y así celebra el primer gol, con alegría contenida, para enseguida llamar a Ronald, 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 y darle indicaciones. En el segundo se repite la imagen, la alegría y la alerta, dejándose la voz. Para dar órdenes. O para protestar. Ni siquiera se le pasan los nervios con el 3-0. Sigue atacado. Xavi quiere más. Vamos ahí, Frenkie. Y solo se relaja cuando Gabi pasa a su lado. Así abraza el míster al MVP del partido. Contando los minutos, estalla con el final. Repartiendo abrazos por todo el campo. Bromeando cuando se llevan a Gabi para darle el trofeo al mejor de la noche. Y felicitando uno por uno a todos. Hasta que llega el momento de levantar la copa. Ese trofeo que tanto necesitaban. Bueno, esto nos da mucha tranquilidad, mucha moral. Muy contento, muy satisfecho. Sobre todo por los jugadores, no por mí. Más que un título para todos los culés. El cómo también es tan importante como el resultado de hoy, el título. Que sabe muy bien. El primero siempre sabe muy bien. La Porta se emociona con su entrenador. Creo que todos estamos muy orgullosos de nuestro entrenador. Uno de los artífices de este genuino estilo de jugar al fútbol. Recibido con aplausos en la sala de prensa. Su crán. Y el entrenador se rinde a sus jugadores. Hay un vestuario estupendo y me alegro mucho por ellos. Se lo merecen por el trabajo que están haciendo. Con el primer título de la era Xavi. Si lo hemos hecho hoy en una final contra el Madrid de Supercopa, pues también lo tenemos que hacer en Ceuta. Y en casa con el Getafe. Exigirles al máximo para que no sea el único título de la temporada. En busca de más trofeos para el Barcelona.